El 1 de marzo de horas cubiertas. Este año hicimos una actualización de méritos y un llamado de interinos que movió 10.000 personas. 3.000 que ingresaron, se postularon para distintas asignaturas y 7.000 que actualizaron sus méritos, un avance de carrera. Pero además hicimos concurso en 5 asignaturas y ya eligieron todos los listados de los futuros profesores efectivizados, ¿verdad? Los listados emergentes. Si trabajan todo el año, a fin de año se efectivizan. No tenemos dificultades al norte ni al centro del país. Montevideo Canelones, por el volumen de liceos, es mayor la cantidad de horas a cubrir. La directora de secundaria expresó que se adelantó la elección de cargos, por lo que los profesores efectivos tomaron las horas en diciembre. En cuanto a los alumnos, aumentó el porcentaje que ya confirmó su inscripción yendo al centro educativo. Hay un 93% de confirmación de los alumnos preinscriptos en primero, quiere decir que un adulto responsable, padre, tutor, se acercó y confirmó su lugar. Pero además se lo estamos guardando, aquel que no confirmó, hasta el 28 de febrero, para que tenga la oportunidad de tener un asiento en el sistema público. Este año habrá nuevos controles de ausentismo para mejorar los niveles de asistencia a clase. Vamos a tener este año un módulo de ausentismo donde en tiempo real vamos a saber quién falta. Desde integración educativa y con los sistemas informáticos en media del CTP y del CES, vamos a tener en tiempo real quién está faltando. Así que va a ser un tema de alerta más que temprana. ¿Identificado con qué alumno para conocerse de alguna dificultad? Exacto, identificado el alumno que está faltando y por supuesto su familia, en qué centro educativo está.